Cuando contemplo la cruz excelsa, obvia perfecta hecha en la cruz, la cruz despierta toda mi fe, fe en la obra de la justicia de Dios. La copa de la ira derramada en la cruz para salvar mi alma del fuego y el horror. La ira y justicia satisfechan la cruz para darle por gracia a todo pecador. Ven a la cruz de Cristo, quita tu culpa allí, abraza la justicia y obtendrás perdón. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz.